Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos a domingo 7 de abril y disculpen estos pelos. Tengo una semana que no les grabo. Ustedes no me han extrañado, me han estado viendo muchos días a la semana porque he estado subiendo los videos de mi último viaje del crucero. Aquí por acá arribita les dejo el enlace a todos esos viaje vlogs. Espero que los hagan disfrutado o que los disfruten si todavía no los han visto. A mí me encantó, obvio, ir al viaje, pero también grabarles a ustedes y editar todo ese proceso. Y sí, así es que en este día y en este vlog es como que yo ya regresé a mi rutina. No les quise grabar cómo regresar, desempacar, porque hace poquito les grabé cuando llegamos de México en, creo que en enero. Y dije, no, mejor yo lo hago sola, rápido, me tomo mi semana y empezamos algo nuevo. So, ya estoy regresando a la normalidad. Ayer fuimos a hacer nuestras taxas, me fui de compras que no les grabé. Ahí podía haber sacado la cámara y grabarles, pero no les grabé. Pero sí hice shorts y TikToks y reels de mis compras en Marshalls. Aquí se los dejo. Fui a comprarle, aparte de comprar cosas para mi casa nueva, también fui a comprar el regalo a mi papá. Fue su cumpleaños esta semana y el día de hoy me voy a ir a celebrar con él y con mi hermana o mi familia. Y los voy a traer conmigo, no sé hasta qué parte, pero vamos a hacer cosas el día de hoy. Así es que acompáñenme en este día. Apenas me estoy acabando mi cafecito porque me puse a arreglarme para irnos. Pero según yo, ya todas mis maletas, todo estaba listo. Yo ya había regresado a la normalidad. Aquí en el cuarto hay más luz por la ventana nueva. Subí las escaleras, por eso no tengo aire. He llegado en muy malas condiciones físicas y apenas mañana lunes voy a empezar mi dieta y mis ejercicios, todo. Me quise dar una semana más para portarme mal, pero estaba yo según lista. Ya había recogido todo y me empecé días después, casi ayer, a faltar cosas. Como dije, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Y que me voy dando cuenta. Aquí tenía una maleta. No la había visto. Y trae cosas que casi no uso. Las mascarillas para desplanchar la ropa. De este dry shampoo, sunscreen, como esas cosas. Y por eso, oh, ¿saben qué? Andaba buscando mi charger para mis cámaras. Como no había grabado, no las había cargado. Y puras cosas que pues no uso a diario. Mi vaso lo usé bien mucho en el crucero y me encanta. Esto todavía está en mi tiendita. Está perfecto para el Día de las Madres, digo, en mi opinión. Pañales del agua que pues no necesito. Y por eso. Es tu agua, mi amor. Así es que no he regresado muy bien a la normalidad. Me falta una paleta. Ay, están sucios. Ay. Nos vamos a venir aquí a mi cocina. No sé qué tanto les he mostrado. Pero aquí les voy a hacer regalos. Y les muestro lo que compré. Voy a reusar una bolsa de cumpleaños. Pero le compré unos casetines de Marshalls. Le quitaré el precio. Le compré unas camisas Levi's blancas de manga corta. Le compré una cartera de Guess. Y le compré este paquete de cuatro piezas. Tijeras, corta uñas, lima. Y yo le voy a comprar el pastel. Así es que ahorita que nos vayamos, pasamos a comprar el pastel. También compré esta cosita que les he estado buscando para poner la esponja. Aquí en mi nuevo lavamanos. Ya lo estoy usando de contrabando. Todavía no tendría que porque no se ha terminado. No hay luz. No ha pasado a inspección. Pero ya me rito, yo pienso. No sé. Estoy pensando cómo llamar al inspector y que me apruebe esta área. No sé si eso se puede hacer. Pero eso se los digo en los vlogs de Haciendo la Cocina de Mis Sueños. Entonces, ah, ya empezamos a hacer el baño presidencial. Así lo estoy llamando porque tengo suite, que es donde nos quedamos. Así es que el master. Así es que esto lo estoy llamando presidencial. Porque yo puedo llamarle como yo quiera. Y esto es lo que voy a estar haciendo. Se pega y es negro. Así es que casi no se ve. Y así nomás. Lo pongo aquí. Y listo. También compré esponjas negras. Pero esas las voy a usar hasta que ya me venga. ¡Ah! Tengo que apachurarle. Ahí está. Sí funciona porque ya he tenido una. Y ese me costó $3.99. Yo creo que necesita poquita agua. Ahí está. Ok. Así es que eso es todo. Yo voy a recoger la maleta que encontré. Y voy a recoger los trastes que tengo aquí. Y nos vamos a comprar el pastel. Y andamos aquí listos para irnos. Pero voy a programar el control a mi hija que se descontroló. Y los chicos andan acá afuera jugando. ¡Dámelos! Gracias. Gracias. El día está bonito. Un poco fresco. Un poquito con aire. Pero en el sol está bonito. Vamos a arreglar el carácter. Ok. A ver, voy a cerrar. Venimos a la Kroger a comprar el pastel a mi papá. ¿Qué sabor, Miranda? Chocolate. No, a él casi no le gusta el chocolate. Es más vanilla. Type. Y... Sí. ¿Llevamos nieve? Sí. Así que podemos ponerlo en la taza. Aquí están los pasteles. ¿Cuál, Miranda? Este es chocolate. Rebelde. Yellow. Oh, yellow. ¿Con chocolate este? ¿Con chocolate? O blanco. No, el de... O este. O marble. O sea, el marble, blanco, amarillo. Creo que es amarillo. Sí. Sí. He doesn't like chocolate. Pero nomás lo de arriba. Es que necesitaba. Ya no voy a ir para allá. Y unas velas. Y unas cuchara. Es tan pesca. Eso es lo que voy a ir a la taza, mamá. Aquí a la casa de mi hermana. Celebrar el cumpleaños de mi papá. Ahí viene Manny. Mira, anda allá debajo. Así es que voy a pasar un rato con la familia. Aquí termina mi día de este vlog. Pero el vlog no termina. Ustedes sigan viendo. Hola, amigos. Bienvenidos a otro día de este vlog. Hoy estamos a lunes 8 de abril. Hoy según va a haber un eclipse solar lunar. No sé. La luna va a tapar el sol. Y aquí donde estamos nosotros no va a verse mucho. Cae como en la mera orillita. Así es que a lo mejor se ve. A lo mejor no se ve. ¿Quién sabe? Pero el día de hoy vamos a estar limpiando. En este vlog más que nada vamos a estar limpiando. Voy a estar limpiando lugares de mi casa pequeños. Como un sprinkling o una limpieza de primavera. Pero no más rinconcitos que me han estado molestando. O que no he estado manteniendo. Así se me hace menos pesado y como que no me da flojera. Me motivo que hoy voy a hacer esto y esto y esto y esto. Así es que hoy acompañe porque vamos a hacer esto. Voy a estar limpiando esta parte de aquí porque miren el otro día estaban, después de que llegamos de vacaciones, estaban cortando madera en la parte nueva. Y se empolvó todo esto. Y aquí es donde lo veo. Seguro todo otro está empolvado, pero aquí es donde yo lo estoy viendo. Así que vamos a limpiar toda esta área. Y luego esta área de Nanny. Y aquí es esto. Porque es lo que hace. Tendremos los juguetes en la caja donde debe vivir en algo y él los hace. Y se pone a jugar. Pero lo que voy a hacer es recoger esta área y me voy a llevar algunos al basement. Pero no le digan nada a Mami. Así que es lo que vamos a estar haciendo. Ayer también les mostré poquito de que andaba arreglando el garage, el control remoto de mi hija. Pues lo arreglé, pero se desprogramó todo lo demás. Se desprogramó los dos coches. Tienen un botón ahí y se desprogramaron. Y afuera del garage está un control también con números y también se desprogramó. Y como ya íbamos de salida al cumpleaños de mi papá, no nos quisimos tardar. Dijimos ya, mañana lo hago. Así que eso también es lo que voy a hacer ahora. Pero sí, toda esta semana tengo cosas planeadas como mi cama, lavar todo, todo lo de mi cama. Me quiero hacer mis uñas, que eso no es limpieza, pero este vlog es en casa. Y eso es lo que voy a estar haciendo. Y también quiero darle como una buena limpiada a mi cocina. No les quiero mostrar mucho porque se ve la cocina nueva ya que tengo de la que estamos haciendo. Y no sé qué tanto les he mostrado hasta ahorita. Pero sí, ya me encuentro ahorita en la cocina vieja. Y aquí es donde quiero darle como una buena limpiada de recogida a todo, a todo, 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 todo. Aunque muy pronto pues la vamos a quitar, pero pues de aquí a que eso pase, creo que ya tengo meses diciendo eso. Y es lo que tengo ganas de hacer. Así que eso también vamos a hacer. Y la mesa, la quiero limpiar con esta esponja mágica porque como es blanca, bien, bien limpiecita. Eso yo creo mañana lo hacemos. Ahora esta semana, estos primeros días de la semana, no va a haber movimiento en la construcción. Así es que no hay gente aquí y puedo andar haciendo cosas. Creo que después del miércoles en adelante sí. Y ya es cuando puedo hacer como lo de mi cama, mis uñas, porque eso me puedo ir para allá a otros cuartos. Pero sí, así es que vamos a empezar este día. No, no, no. Ok, eso ya estuvo. Vamos a hacer esta área de Manny. Manny, ven, ayúdame. Ok. Apamé. Vamos a recoger tu tiradero. Mira nomás qué tiradero tienes, niño. No, eso es mi tos. Sí, pero recójalos. No, voy a pagar. No, voy a pagar tu tos. Sí, pero vamos a recoger. No, voy a pagar tu tiradero. Ya ves, ni sabes lo que tienes. Crackets. ¿Eh? Están bien. Están bien, mamá. Mira, echa todos los tos aquí. Manny. Ayúdame a echar todos los tos aquí. First. Crackets. Sí, hay que echarlos aquí. Sí, ahorita jugamos. No. No, es mi racquet, shortest. Oh, my goodness. Take it, mamá. Mamá. 1, 2, 3, 6. Take it, mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He terminado esta área. Así la voy a dejar y todo esto me lo voy a llevar al basement. Ahorita que no se fije, anda jugando y me lo voy a llevar. Así es que ya... Oh, quiero acabar los vidrios. Vamos a espiarlos. Y esta parte ya estuvo. Así es que ya se siente más limpio. Huele al limpio. Y al gato trapeo aquí el piso y ya terminamos la sala. Yo y Manny almorzamos huevito. Ya es tarde, pero estoy ayunando. Y es la hora que comemos. Él ya lleva dos comidas. Y me decidí en limpiar esta mesa. Y ya de una vez aspiro aquí el barro y trapeo para que ya se vea todo esto listo. Porque miren Manny, nomás se la pasa haciendo más tiradero, rompiendo libros, juguetes, por donde quiera. Hola, Manny. ¿Qué tienes que decir al respeto, señor? ¿Por qué estás rompiendo los libros de Dinosaurs? ¿Qué? ¡Dinosaur! Eso no es bueno. ¿Qué? Y es lo que voy a estar haciendo recogiendo aquí. Sí, ahí ven una caja de Amazon, pero nada, nada divertido. Puras cosas para la cocina de mis sueños. Sí, y ni la he leto porque pues son cosas eléctricas aburridas. Y es lo que voy a hacer. Vamos a recoger esta mesa. ¡No! 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 así es que hoy se hizo todo y un poquito más de lo que quería hacer a la mesa eso no lo tenía en el plan pero tuve tiempo y lo hice ahorita vamos a tomar un cafecito y ya aquí termino mi empiezo el ayuno así se dice porque no más como una vez al día y no tiene leche no tiene nada es negro con poquito sabor pero según este que compran marshall no tiene calorías ni azúcar y calorías es lo que quiebra el ayuno vas a lavar las las ala de mi room para dar mis ventanas man y así es que mañana voy a limpiar aquí la cocina y estoy pensando lavar y limpiar el cuartito de lavar estoy viendo que todo está por viento también saben que quería recoger pero ni sé dónde lo va a poner es allá toda la comida que está atrás de la puerta que es lo que estaba en mi pantry en mi cuartito de comida y quiero como tirar desempolvar no sé a ver qué pero sí voy a arreglar el garage pero que les enseño y no hay nada que enseñarles voy a tratar de averiguar cómo y ahora sí lo voy a escribir porque es una forma para programar el control de la mano es una forma para para control a programar el control que viene en los carros y es otra forma de cómo programar el control que está en la pared afuera del garage ahora sí lo voy a escribir para la próxima vez no se nos olvide así es que aquí voy a terminar el día para mí pero este blog no termina ustedes sigan viendo sí hola amigos bienvenidos a otro día de este blog hoy es martes 9 de abril y me acabo de hacer mi skin care por eso estoy media brillosa porque todavía estoy quemada de las vacaciones y no me quiero empezar a pelar especialmente en la nariz no sé si se nota el color la diferencia del color aquí estoy con mani qué andas haciendo mani pero es un minion andas trabajando no no sé te echaste es un pedo yo no sé pero el día de hoy vamos a estar limpiando ok espérame la cocina el cuartito de lavar iba también a limpiar la mesa pero la limpia ayer así es que lo mejor agrego algo más hoy o lo mejor me voy a hacer ejercicios ahorita pero me está doliendo mi cintura y como que mejor lo dejo para el rato y si voy a estar haciendo la cocina lo que me tengo de cocina aquí que no es mucho y no hay no es gran cosa lo que pueda hacer pero la voy a desempolvar porque siento que está polvienta porque hace unos días cortaron aquí los escalones y se nota en las superficies oscuras como la madera se nota aquí no se nota pero lo voy a hacer y el cuartito de lavar porque aunque la ve toda la semana que no les estuve grabando la ve la ropa que traje y todo pero otra vez está a un tiradero de ropa y y también limpiar todo y desempolvar es como una limpieza profunda déjenles muestro ya empecé a lavar no voy a empezar a lavar porque no me ni puedo abrir la puerta que hay y los zapatos todo esto así es que voy a estar empezando con esto para que esté lavándose la ropa en lo que limpio la cocina mamá mami yo y mani estábamos comiendo comimos recalentado ayer hice mole el nomás sopita de arroz porque no le gusta el chile que voy a recoger aquí y ahora sí me voy a poner a recoger aquí la cocina todavía no me tomo mi café ya calenté el agua pero no no he puesto a hacer nada ok solo que quiero el plan es recoger estos trastes y llevármelos a lavar a mi cocina y traerlo en los secos pero primero quiero recoger esto esto va a ser primero la mesa ya luego esta otra mesita que tengo por acá la voy a sacudir y sacar las cosas de la caja y acomodar sacudir todo esto y acomodarlo para atrás ya luego la estufa ya luego esta área y todo lo demás también puedes empolvar allá y por el mientras no sé si escuchan pero está la lavadora y la secadora a todo lo que da por ahí ya luego hacemos ese cuartito ok vamos a empezar ok así quedó limpia recogida ahorita voy a traer trastes que tengo secos y voy a llenar más aquí dejen agua eso mejor ok ahora sí ahí están más trastes ay mami me tumbas y todas las cucharas y eso aquí los tengo cuchillos acá está ok ahora voy a recoger aquella sección ahí en la esquinita para ver si puedo poner ahí el pan y las tostadas el señor peña me pone cosas aquí cuando ya no funciona no las quita este se clausuró porque ya hay agua para tomar la movieron a la hielera y pusieron agua arriba de la estufa va a haber agua para comer tomar y preparar comida y agua para tomar donde están el zinc el lavadero no entiendo cuando cancelan esto porque no lo quitan no me está estorbando ahora sí voy a continuar con esta área nomás es a quitar sacudir y volver a poner donde van y trastes sucios y estuvo esta sección también me gusta pero yo creo que porque puse el agua de coco y ya no ocupieron mis trastes de aceite así que lo voy a poner en esa orilla a ver si no está muy caliente pero es lo que sigue es la estufa voy a llevar los trastes sucios voy a lavar el traste donde estaban estos porque estaba muy aceitoso y lavo la área del microwave y terminamos ok entonces ya terminamos esa parte de la cocina todo así quedó muy bonita limpia despolvada es lo que quería no es una cocina normal mi cocina está por allá quien sabe cuándo la llegue a usar espero que este año la estoy usando para lavar trastes pero pues no lo mismo cocinar y hacer todo ya y tengo aquí una disque isla temporal y si así es que ahora vamos a lavar a seguir lavando ya tengo tres lavadoras pero no he doblado nada ni el limpiado el cuartito así es que vamos a hacer esto y así está quedando este cuarto no más con lavar la ropa ya se siente despejado pero quiero recoger aquí barrer y volver a poner todo donde edad que vamos a hacer esto ya terminamos a ah 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 ¡Gracias! Ya estuvo el puertito de lavar, peor estaba, ya está, ya está limpio acá, recogido ya, ya lavé todo, me falta una lavadora de Mary y ya lo de señor Peña es como cintos y gorras ahí, los zapatos ya los acomodé, quité todas las botas, zapatos de invierno, entonces aquí la ropa de Mary, pero acabo de lavar y la lavé ayer, por eso es poquita nomás que no está bien acumulada, pero es como la de ayer y la de hoy, y ya, la puerta abre, así que aquí ya terminamos, ahorita ya nomás voy a poner los zapatos en el basement y ya. Pero primero me voy a hacer mi cafecito, que yo con el agua ya está fría, pero también me voy a hacer mi líquido, mi agua de electrolitos, en este vaso ya tengo agua, déjeme tomo más. Les saco los ingredientes, esto es lo que le pongo a mi agua, ya les había mostrado, pero agua de aloe vera, jugo de cranberry orgánico y 100% jugo y agua de coco. y la estrella de de esta bebida elements, contiene sodio, potasio y magnesio en altas cantidades y tiene sabor raspberry. esta ya la he describido, la, ah, como, parece como una margarita con sal, porque está salada, pero dulce a la vez. Llego a poner el jugo de cranberry. Y mi café. No tenemos café en el café instantáneo y he estado usando el ice y funciona con agua caliente. orden, tengo, ya no, tengo mucho que es para cafeteras, que no es instantáneo, así es que mejor, en vez de comprar instantáneo café, me quiero terminar el café que no es instantáneo, que es de grano, y compré la cafetera, porque ya la iba a comprar para mi nueva cocina y pues ya de una vez la compro y uso ese café. Tengo dos pomos así grandes de Sam's Clubs, que lo quiero terminar. Así que muy pronto les voy a mostrar, a lo mejor ya aquí ya les puedo poner la lista de mi orden de Walmart. No creo que en este vlog me llegue, pero si llega, pues aquí se los muestro. Lo ordené ayer. Dura como dos, tres días. No, creo que la cafetera me dijo que hasta el 19 de abril, algo así, pero ay, qué rico huele. Bueno, me termino de preparar el café, voy a ir a lavar los trastes y quiero ir a caminar. Les dije desde temprano, verdad, que tenía ganas de caminar y tengo ganas de caminar. Normalmente camino como en la noche, como a las 6, 7, y cuando ya llega el señor Peña, ya llega Miranda y todo, y les doy a comer, y ahora no, ahora quiero caminar ya. Así es que voy a hacer eso, a tomarme mi agua, a lavar los trastes, tomarme mi café e ir a caminar. Acompáñenme, me los traigo conmigo. 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 ¿Listos? ¿Qué estás haciendo, Manny? Ok, ¿qué sigue? Ahora vamos a caminar. Vámonos. ¿Ven lo que me espera después de que venga de caminar? Montaña tras montaña, parecen cerros de ropa. Ay, no. ¿Vas a ir conmigo, Manny? ¿Sí? Pepe. ¿Eres uno bebé? ¡Ah! My friends, se está terminando la memoria, se está terminando la batería, así es que aquí voy a terminar este día, pero el vlog no, ustedes sigan viendo. Hola amigos, bienvenidos a otro día de este vlog. Hoy estamos a viernes 12 de abril y me encuentro en la oficina, nos encontramos, aquí está Manuelito, no ahí no, ese es mi planer. Y hoy vamos a seguir con este día en este vlog en casa, voy a estar, estoy haciendo una orden, ya la tengo empaquetada, nomás lo voy a imprimir, el shipping label. Y quiero, vine para acá abajo, vengo todos los días, pero ahora no sé por qué, miren muy sucio mi oficina, nomás el piso, así es que voy a estar aspirando, vacuuming, también las escaleras, tenía ahí ropa de cuando había desempaquetado, todo lo que tenía que subir, bajar para acá abajo, nomás lo puse ahí y ya lo recogí y voy a estar esperando esas escaleras. Hoy está lloviendo, como que no da ganas de nada, pero aquí andamos. Ah, también voy a dar el pago de las taxas del estado, que aquí en Estados Unidos para el lunes creo que ya tenemos que pagar taxas, yo solamente pago para el estado. Y sí, me bañé y voy a salir, más que estoy esperada, porque no me gusta bañarme y salirlo luego. Me estoy tomando un té, este es de té verde con jazmín, en vez de un cafecito de la mañana, esto está más rico. No está rico, pero más saludable. Y voy a estar recogiendo el cajón de Manny y ya tengo mis cobijas lavándose en la lavadora ahorita. Voy a hacer eso y terminamos, así es que, ah, y tengo trabajadores, así es que polvo, ruido, pero ya no se escucha tanto porque estoy acá abajo. Espero que estén viendo esos vlogs de Haciendo la Cocina de Mis Sueños, ya empezamos a filmar pedacitos del baño presidencial y de los baños, el baño y los cuartos de los niños, así es que eso sigue muy pronto. Ok, así es que acompáñenme en este día. Friends, es un poco más tarde, pero ya están las cobijas de la cama. Ya me fui al banco y a dejar la orden, así es que ya me voy a poner, ahora sí, a hacer este cajón de Manny. El otro día sacó toda la ropa y ya nomás la metimos porque ya era noche, así es que la voy a acomodar. También él acá tiene, no sé si se alcanza a ver, sigue lloviendo. Estoy lavando sus cobijas. Acá también tengo su ropa en este cajón, así es que voy a estar sacando esa y en un cajón del cuarto de Miranda. Pero voy a hacer eso y ahorita regreso para enseñarles el producto final. Y así fue como quedó. Me quedó el cajón, ya me traje toda la ropa del closet de Miranda y la del closet mío y toda la de aquí la acomodé y todo le quedó. Mi niño no tiene mucha ropa, pero sí le puse dos capas porque el cajón está muy ancho. Pero ahora que tenga su cuartito mi niño, pues ya le voy a poder acomodar su ropa en su closet, a lo mejor colgar, no sé. Pero aquí le quedaron todas sus camisas, trajes, pijamas, camisas, sus pañales que todavía usa. Y sí, lo que ya no le quedó, que mire que le quedaba chiquito, lo puse en la parte de donaciones allá en el basement. Ahora sí, voy a atender esta cama porque ya terminó de secar toda la ropa, toda la ropa, todas las cobijas. Así que dejen y la atiendo. Ok, esto también ya estuvo. La cama limpia. Tengo unos paquetes aquí de Walmart y Amazon. Sí, señor. Sí, señor. Y los voy a estar abriendo aquí con ustedes. No los quiero poner en la cama porque mi cama está limpia, pero los voy a abrir ahí a ver qué es. Ya ni me acuerdo qué es. Luego estoy comprando ahorita muchas cosas para la casa, como construcción, como de luces y eso, pues no está tan fun. Pero sí he comprado otras cosas y es Walmart y Amazon. Siempre chequeo precios en los dos lados y donde esté más grato, sópatelas. Ahí es donde las compro. Vamos a ver si se queda la cámara. Como les había dicho, esa de Walmart es una luz que compré y no me gustó. Ah, sí. Es una luz que compré y no me gustó porque dice que es de vidrio y no era de vidrio, era de plástico. Y este no lo voy a sacar hasta que ya tenga mi cocina, pero es para mi cocina nueva. Y es este cosa acrílica transparente para picar. Y sí, este es de Walmart porque estaba más barato que Amazon, aunque todos hablan de Amazon y que este estaba ahí y los enlaces van a Amazon, este está más barato en Walmart. Yo cuando yo lo compré estaba más barato. Les dejo el enlace abajo y ustedes chequen. Y es transparente, así es que no se va a ver como ahí la tablota de madera o lo que sea. Es clear. Esto lo voy a usar, como les dije, en mi cocina nueva. Lo voy a guardar. Ok, ahora sí, antes de que llegue Miranda, me voy a poner a aspirar mi oficina y las escaleras que bajan hacia mi oficina. Ok, vamos a recoger a Miranda. Vamos a recoger a Miranda. Ya fuimos por Miranda. Miranda, say hi. Hi, Manny. Íbamos a esperarla en el garage, pero está haciendo mucho aire y mejor nos fuimos en el carro por ella para que no viniera caminando porque no se vaya a caer un árbol o algo. Se está moviendo muchísimo. Lavé los trastes. En esto no pude limpiar los coches como quería. Los quería aspirar con la vacuum y está lloviendo. Yo los tengo que sacar. No los puedo tener en el garage y haciendo eso me como que me da clastofobia. Creo que sí se dice. Y no, pues está lloviendo. Así es que en el próximo vlog vamos a hacer eso. El próximo vlog me van a ver ya con uñas porque yo pintadas porque no tuve tiempo en este vlog. Y me van a ver con el pelo liso porque me lo voy a alisar mañana. Y espero que haya estado completo este vlog. Como tengo en mente editarlo, les voy a enseñar más como el antes y el después de todo lo que hice y no tanto el proceso porque pues ya saben. Pero no más para compartir un poquito de mi vida. Pero aquí voy a terminar este vlog. Espero que les haya gustado el contenido. Les mando vibras positivas. Antes de irse, aquí les dejo. Este es el último vlog que hice. Y este es la lista de todos los vlogs de mi último viaje en crucero al Caribe. Espero y que les guste. Estoy segura que les gusta. Nos vemos en el próximo vlog. Bye.